Y de un impacto totalmente positivo, inversiones de este tipo de riesgo en la cual permite una mayor oferta hotelera, hace de que distintos lugares de la ciudad sigan creciendo en una manera grande y sobre todo dándole la oportunidad a muchos hermanos nuestros aquí en la comunidad a ingresar a trabajar. Indudablemente que en estos tiempos nuestra comunidad, al ser uno con nuestras cataratas de los destinos más importantes turísticos del mundo, en el día a día vienen inversiones que nos llenan de orgullo y por supuesto que también le abrimos las puertas, como lo hace el gobierno de la provincia, con la política de Estado provincial. Y bueno, se va generando toda una dinámica con la que indudablemente se demuestra que el turismo no tiene techo. Entonces, teniendo en cuenta la inclusión de selva misionera dentro de los destinos como maravilla del país, ¿cree que va a traer un flujo mayor de turistas o algún impacto positivo en esto? Totalmente, totalmente, porque indudablemente que la perla turística que tenemos en la provincia es Cataratas, aquí en Puerto Iguazú, y nuestra selva misionera ha sido electa también en una de las maravillas naturales, ¿no es cierto?, del país en lo que hace justamente al verde. Esto va a generar también a partir de acá y a partir de otros lugares importantes turísticos de la provincia, una distribución hacia el resto de la provincia. Y nosotros, aparte, como lo dice el gobernador, ¿no?, que tenemos un porcentaje muy alto de selva, que es intangible, intocable, y esto hace de que genere expectativa dentro de lo que implica hoy el turismo mundial, y sobre todo con la presencia de personas de toda parte del mundo que buscan justamente esto. Teniendo en cuenta las elecciones y en materia de turismo, ¿qué creen que pueden llegar a cumplir ahora en el próximo mandato si usted vuelve a ser reelegido acá en la ciudad? Bueno, en primer lugar tenemos toda la confianza, tanto en la provincia como en el municipio, porque indudablemente que todo lo que se está dando aquí, con este gran crecimiento que tuvimos, se dé justamente a la política de Estado provincial, a partir de la mano del gobernador, con un gran ministro de Turismo que tenemos, y aquí en la comunidad también. Y por supuesto que si accedemos nuevamente a la Intendencia, vamos a seguir trabajando fuerte con la próxima gestión, con el doctor Oscar Herrera, y sobre todo porque tenemos mucha experiencia, no solamente experiencia política, sino experiencia de día y conocemos a nuestro pueblo. Y tenemos una excelente relación con el empresariado, que son los que constantemente y día a día apuestan y aportan con diferentes acciones en inversiones para que el pueblo pueda tener y hacer el trabajo. Así que creemos desde ya que vamos a seguir creciendo y el camino que se va a seguir dando en los próximos cuatro años va a seguir siendo un camino de oportunidades para todo el pueblo de Puerto Iguazú.